... Otra de las actividades que más público infantil reúne... ...durante las fiestas de Masanasa... ...es sin lugar a dudas la cabalgata... ...aunque también los mayores participan... ...en la recogida de regalos y chucherías... ...acompañando con sus bolsas preparadas... ...a los más pequeños... ...desde primeras horas los vecinos van tomando posiciones... ...en una de las calles principales... ...por donde pasará la gran cabalgata... ...hay que buscar el mejor lugar... ...para cazar cuantos más regalitos mejor... ...como cada edición... ...las calles de Masanasa se llenan de público... ...pequeños y no tan pequeños... ...a la espera de llenar las bolsas con montones de cosas... ...baratijas, chucherías, saladitas y dulces... ...balones, juegos y juguetes... ...globos y confeti... ...mucho confeti... ...este acto multitudinario... ...de gran participación... ...cuenta con la colaboración de todas... ...cuántas asociaciones socioculturales y deportivas... ...existen en el municipio... ...todos quieren formar parte... ...de esta apoteósica cabalgata... ...de color, fiesta e ilusión... ...es tradicional en nuestras tierras... ...que los sones del Tabal y la Dolceina... ...abran los actos festivos... ...podríamos decir que son... ...con sus típicas músicas... ...los pregoneros de todo acontecimiento... ...el pueblo de Masanasa hace gala de Valencianía... ...y tras la música... ...un carro tirado por poderosos caballos de labranza... ...ataviados a la antigua usanza... ...con mantas y cascabeles... ...portan un enorme montón de aromática murta... ...pertenecen a la peña del carro... ...y vienen acompañados... ...por todo un séquito de aficionados... ...tras ellos van desfilando... ...carrozas tiradas por enormes tractores... ...con remolques llenos de fiesta y fantasía... ...y confeti... ...todo acompasado... ...con el griterío jocoso de la chicala... ...y de la divertida música de las charangas... ...es fiesta y eso se vive... ...y se disfruta... ...hay carrozas pequeñas y grandes... ...para todos los gustos... ...unas con niños... ...otras con no tan niños... ...pero de lo que se trata... ...es de pasarlo lo mejor posible... ...poco a poco... ...va pasando esta marea de fiesta... ...música, color y simpatía... ...la Sociedad de Cazadores de Masanasa... ...también participan cada año... ...en este colorido espectáculo... ...las comisiones falleras que se apuntan... ...si es de fiesta o un bombardeo... ...también están en la cabalgata... ...la primera en pasar... ...la falla, la alquería... ...le sigue la falla Jaume I... ...con los más jóvenes y los más mayores... ...todo un poblado de pitufos... ...en Pitufilandia... ...con charanga incluida... ...para que no decaiga la fiesta... ...música... ...every guy is out for the kill... ...I'm the type of girl worth pursuing... ...but I won't be constant still... ...no, I won't... ...you're blowing all of your attention... ...on me... ...take your best shot... ...I bet you'll miss... ...you've got me interested... ...n leopard stay up... ...closer... ...maybe try a little kiss... Le siguen la numerosa comisión de la falla del divendres Le sigue la falla del poble, la más antigua del municipio Siempre presente en todos los actos Por lo tanto, a este no podía faltar Así que, todos a tirar regalitos La calle disfruta con este acto Se llena de gente, de yayos, papás, mamás, niños, mayores y pequeños A la cazo del regalito En esta cabalgata también participan las comparsas de moros y cristianos Les porquetes con su carroza Tras ellos, la comparsa, el Cid La gente se amontona junto a las carrozas para recibir su lote de regalos Es una batalla festiva En las aceras no cabía más gente Este es un acto grande y festivo, muy popular y apto para todas las edades Así de llenas iban las bolsas Gusanitos, quicos, caramelos, piruletas, en fin, de todo Las chicas de la cofradía de la Virgen de los Desamparados Debido a una avería en su transporte Tuvieron que hacer el recorrido a pie Lo que fue toda una novedad Y la gente tuvo, de esta forma, los regalos al alcance de la mano La Corporación Municipal cierra en este desfile de ilusión y fantasía Subidos a coches tirados por bonitos caballos Los concejales y las concejadas se lo pasan como niños Nosotros nos detuvimos con el concejal de fiestas, Paco Pérez Que iba acompañado por José Luis Iraola, concejal de Seguridad Ciudadana Cerraba la cabalgata, la calesa Donde el concejal de Hacienda y Deportes, Paco Gómez Y el alcalde, Vicente Pastor Disfrutaban repartiendo caramelos y chucherías por todas partes El alcalde, entre tanto ajetreo y lleno de satisfacción Nos atendió, pero unos segundos Bueno, señor alcalde, quina festa, ¿no? Ya no nos queda casi rezo, esto me ha acabado, afortunadamente Pues ya hemos visto lo paulio en el carrer y me ha dado todos tirando caramelos Al final, y aquí se demuestra que la fiesta se hace en la calle Y cuando los actos van destinados al público en general, el éxito está garantizado En Masanasa fuimos testigos de ello Junto con las miles de personas que coparon las calles del municipio ¿Y qué les parece si ahora damos un rápido repaso Como recordatorio de lo que fue la gran cabalgata de las fiestas de Masanasa? ¡Gracias! Una de las noches que con más intensidad se vive en las fiestas de Masanasa Es sin lugar a dudas la que protagonizan las distintas comisiones falleras Con el ya tradicional espectáculo de Playback Entre actos, Paco Pérez, concejal de fiestas y Vicente Pastor, alcalde Hicieron entrega de los trofeos a los ganadores de los distintos torneos De parchís, truc, dominó Así como también los diplomas acreditativos a las mejores carrozas el día de la cabalgata Así que el trabajo, los preparativos y los ensayos se han acabado Ahora es el momento de poner en práctica y disfrutar con lo aprendido Hoy es la noche del estreno Hoy es la noche de los Playback La plaza de las Escoles Belles llena a rebosar Como siempre, la gente acude a este espectáculo musical Sacado del esfuerzo y la pasión Que le ponen falleras y falleros Para ocupar una de las noches con más estrellas de las fiestas Masanaseras Así que cuando estuvo todo preparado Empezó el espectáculo Y arrancó con fuerza Arrancó con rock Y el tema de Hombres G Voy a pasármelo bien Y sí que se lo pasaron bien También que hasta el público aplaudió con fuerza Se dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Se curaba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Seguidamente se interpretó la canción A lo loco de Cuba En la que los chavales se lo pasaron la mar de viento Quienes no dejaron de bailar y saltar Fueron este grupo de jovencísimos artistas Con el tema Salta, Salta de Canta Juegos Después tuvimos una selección Y varias actuaciones Donde lo que funcionó Debido a la juventud de los protagonistas Fue un popurri Con los temas más populares De la casa de Disney Lago del mar Lago del mar Vive serena Siento sirena Eres feliz Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros Siempre montamos Lago del mar Los peces son muy felices Aquí tiene libertad Así toda una noche Donde la música más popular La de todos los tiempos Nos visitó En formato de privac Internacional y nacional Temas de Carolina Márquez De Jennifer López Siento ritmo De Asher De One Direction También escuchamos A José de Rico Y Henry Méndez Gustavo Lima También estuvo presente Así como Efecto Pasillo El cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste hasta la canción La sensación Que te haga sentir Que te haga vivir Contempla Girasoles Margaritas Y Azucenas Quieren parecerse a ti Un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti Te riego yo Mi sirena Eres aire fresco Que vuela la cometa Una bala sorpresa Y que no podía faltar A esta cita Es Muñoz Y Mariano Hola gente del barrio Esta camita tan fría Tan fría Que el hielo es calor Buscando entre mis sábanas Blanca Y un perfume Y un olor Ay si la almohada Blase Y dañaría Tu mente Amor No consigo sueño Alguno Y hasta el alba Mi niña Y hasta el día Amor Y he pensado En escribirte Algunos versos Que rosa Ha estado la noche Te armonos ¡Muchas a ti! Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Pero también tuvimos humor, como el de los morancos. Y la Suprema de Móstoles. Y también dimos paseos por el tiempo, con temas como el clásico Twist. Hasta el popular Barbie Girl. Y hasta pudimos coger el paraguas para escuchar Cantando Bajo la Lluvia. Bajo la Lluvia. Y recordamos la banda sonora de la película Gris. Bajo la Lluvia. Y se supieron interpretar, dejando el pabellón de sus fallas en lo más alto. Así que allí les dejábamos, disfrutando de la noche y de las fiestas. La pasada semana, el alcalde de Moncada, Juan José Medina, junto a la responsable de fiestas, Neus Lluesma, y el de Cultura, Miguel Benítez, nos adelantaron la programación de las actividades que se han organizado con motivo de las fiestas patronales de este año. Para esta edición, se han introducido nuevos elementos que van a enriquecer notablemente las fiestas, como son los festejos de moros y cristianos. El fet del tema de los moros y cristianos, porque desde el principio, yo y yo estábamos envenyados, y bueno, que estábamos a introducir, creemos que es una fiesta que va a vertebrar las fiestas de Moncada, que les faltan algunas cuestiones matizas, pero también queremos decidir, no sé cómo lo haré, pero en un año hacemos el... 65 aniversario de la Carta Pobla, ¿no? Y faremos algún, dice la entrada de moros, faremos la entrega, en este caso de los moros cristianos, de la Carta Pobla, de repoblación de la nuestra ciudad, ¿no? Que contribuía también a que no solo fuera una entrada, sino que tuviera que morir en el pasado histórico de la nuestra ciudad. Las fiestas como cada año tienen un alto componente cultural y deportivo, pero también tradicional, donde destacan los actos muy populares, como el homenaje a los más mayores de la localidad. La nid de paelles, el sopar del embutir, el día de las calderas de arroz, el sol sinaps, entre otros muchos, actos lúdicos como el bous al carrer. En la confección de los actos se tiene mucho en cuenta el llegar a todos los segmentos de la población, así que las mismas están pensadas para todos los públicos, como es natural. Las fiestas de Moncada se iniciarán con la presentación oficial de las mismas, donde al mismo tiempo será presentada la reina y su corte de honor en un acto único y excepcional. Así que del 30 de agosto al 10 de septiembre Moncada está de fiestas y todos estamos invitados a disfrutarlas, con que nos vemos en Moncada. ¡Suscríbete al canal!